¡Let's party! ¡Ah! ¿Verdad? No sé ustedes, pero siempre me va a dar bastante risa hacerles esa broma. ¡Hey! ¿Qué bien? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Amigos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya estoy escupiendo todo. Oigan, no sé ustedes, pero con esta chaquetilla me siento como un rapero. Y no es mí, amigos. ¡Shh! Pero bueno, solamente quiero decir que si no estás suscrito a este canal, por favor, suscríbete para que seamos más. Y ya, este era chido ser más. Pero bueno, amigos, en mi último video, si no lo has visto, por favor, chécalo. Les conté que me regalaron 300 pizzas. Así es, amigos. Chequen por favor esto. Nuestros amigos de fútbol mandaron 300 pizzas de choripollo. 300 pizzas son muchas pizzas, inclusive para mí, que yo soy un amante total de las pizzas. Y también ustedes, que también son unos amantes totales de las pizzas. Así que pensé, amigos, ¿por qué no juntar todas esas 300 pizzas y regalar cada una de estas 300 pizzas? Porque, amigos, yo siempre he creído que el amor y la felicidad se tienen que compartir. Entonces, sería una grata sorpresa ir hoy a la calle, encontrar personas y decirles, ¡Ey, amigo! No sé si estás teniendo un gran día, pero ten esta pizza y ten una hermosa tarde o mañana o noche. Porque la pizza da felicidad, amigos. La pizza es amor. Y no me muevo porque estoy seguro que todas las pizzas se van a caer. Entonces, pues, ¡vámonos! Vale, ahora sí, amigos, ya tenemos aquí todas las pizzas listas para hacer a muchas personas felices. ¡Ah! Quiero que chequen esto, por favor. Se me ocurrió la grandiosa idea de poner letreros de pizza gratis aquí y acá también pizza gratis. Para que todos los que nos vean por ahí digan, ¿Estoy soñando o es real? Y les diga, ¿es real? Ven por tu pizza gratis. Así que es momento de repartir felicidad. O sea, repartir pizzas. Unos momentos después. Estoy un poco perdido, amigos. Pero todo bien. ¡Ay! Todo bien. Oye, ¿te puedo regalar unas pizzas? Sí. ¿Sí? Va, también para tu amigo. Órale, adiós. Ok, lo hicimos muy feliz. Hola, ¿te puedo regalar una pizza? ¿Sí? Muchas gracias. Estoy muy feliz hoy. Gracias. Ya ven cómo la gente cambia con una pizza, se ponen muy felices. Amigo, ¿te puedo regalar una pizza? Una pizza para este gran hombre. Estás muy feliz el día de hoy, amigo. Adiós. Sí. ¿Te puedo regalar unas pizzas? Para lo que se ve. A ver, pizzas aquí. Porque la pizza es feliciado, ¿no? Tengo, 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 tengo. La pizza es buena, ¿verdad? Sí. ¿Unas pizzas, hermano, o qué? Ándale, ahí para todos. Árale, nos vemos. ¿Quién más? ¿Quién más? Esa. Nos vemos, señora. Que estén muy bien. Adiós. Ah, ¿verdad? Ándale. ¿Aca quieren pizzas? Vamos a la puerta de la escuela, güero. ¿La pizza es feliciado, ¿no? ¿Papá? Ahí para todos, ¿apá? ¿Pueve la foto para el Facebook? Eso. ¿Aunque son tres? Ándale. Tres necesitas para el hermano. ¿Qué? Para el primo, para el tío, para la tía. ¿Y para mí? Para la abuelita también. Muchas gracias. Árale, cuídense, que estén muy bien. Eso, amigos míos, es la euforia que causa la pizza. Les juro que para mí, personalmente, ver un letrero de pizza gratis es lo mejor que me puede pasar en el día. ¿Te puedo regalar una pizza? No, gracias. ¿No quieres una pizza? No. Híjole, ya estás muy feliz, entonces. Ok, yo creo que él ya comió pizza. Quiere que mejor la repartamos a los demás. Hermano, ¿te puedo regalar una pizza? No, gracias. Ven, ándale, una pizza. Para hoy o para que le des a tu amigo, a tu amiga, ¿va? La pizza es felicidad. Gracias. La pizza es amor. Amigo mío, ¿te puedo regalar una pizza? Bueno, gracias. No, hombre, a ti. Amigo, se ve que tú quieres una buena pizza. Una buena pizza para un buen hombre. ¿Y eso por qué le están regalando? Pues porque es momento de dar felicidad y hay mucho amor. ¿Ah? Amiga, ¿te puedo regalar una pizza? ¿Para qué? Es una pizza deliciosa. ¿Para qué la estás dando? Porque creo que es un buen día para repartir felicidad y creo que la pizza hace muy feliz a las personas. Sí. Va, gracias. Esto me está poniendo muy contento. Hola, ¿te puedo regalar unas pizzas? Dame chanza, me estaciono y te las doy. ¿Unas pizzas? ¿Quieres pizza? A ver, déjame primero la de la señora. Aquí tiene. Pizzas, muchas gracias. Tiene unas pizzas y una más para que la comparta con quien ustedes quieran. ¿Tú quieres una pizza? Una pizza para acá. La pizza es felicidad. Eso. Hola. ¿Puedes regalar una? Sí, claro que sí. ¿Quieres una pizza? Sí. Híjole, amigos míos, la pizza da mucha felicidad. Y yo creo que ahora sí ya no cabe duda de eso. Hola, el día de hoy te hace falta algo. ¡Una pizza! Ok. Hay gente que no quiere ser feliz. ¿Te falta algo para ser bien feliz? ¿Una buena pizza? No, gracias. ¿Por qué no? Nada, nada. ¿Una pizza se la puede regalar tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, quien tú quieras? Es una pizza deliciosa, ¿no quieres? Una pizza muy rica. Va. Gracias. Órale. Amigo, ¿me darías el placer de regalarte una buena pizza? Ah, sí, claro. Mucho gusto. Porque la pizza es felicidad, ¿verdad que sí? Luego la de choripo, yo vi tu video y se me antojó. Ah, eso, hermano. Muy bien. Gustazo, disfrútala, que estés muy bien. Nos vemos. Poli, ¿sabes qué cosa alegraría tu día? Una buena pizza. Gracias, hermano, gracias. Va. Hermanito, ¿cómo te caería una pizza? Ahí estás. Ah, dónde le va. ¿Virías una pizza? Una buena pizzita. ¿Cómo te caería una pizza el día de hoy? Chida. ¿Pizza? Gracias. ¿La pizza es felicidad o no? Sí, hermano. Saludos a ti. Va. Hermano mío, ¿la pizza te haría muy feliz el día de hoy? Gracias. Órale, cuídate. ¿Para Mario? Ah, eso. Una buena pizza para Mario. ¿Cómo te caería el día de hoy que es viernes una buena pizza? ¿La pizza es amor y es felicidad o no? La última. Para el Celtic. La pizza es felicidad. Eso, muy bien. Y amigos míos, así es como llegamos al final de este video. Déjenme decirles que haberme comido esas 300 pizzas, la verdad es que me hubiera hecho muy feliz a mí y a mi panza, pero les juro que ni de chiste me hubiera hecho tan feliz como la felicidad que sentí cuando repartí estas pizzas el día de hoy. La pasé muy, muy bien. Me di cuenta que la gente realmente se emocionaba cuando decían, hey, quiero una pizza gratis y yo también. O simplemente llegar con alguien y decirle, hey, tú que estás caminando, toma esta pizza, sé feliz el día de hoy, compártela con quien tú quieras y pues amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo me divertí bastante haciéndolo, me gustaría hacer más videos de este tipo y pues es todo, amigos míos. Nos vemos muy pronto, que tengan un gran día, coman pizza y me mandan foto y es todo. Adiós.